Este es el mejor control para Playstation Como ustedes saben aquí siempre hablamos de estas maravillosas consolas Muchos de nosotros las estamos reviviendo gracias a mis tutoriales Pero si, a algunos nos pasa que el control ya no nos funciona O que tenemos muchos controles Como es en mi caso O que igual queremos uno nuevo Pero algunos ya no los hacen como el Playstation 3 O los del Playstation 4 cuestan muy caros todavía Y es muy difícil conseguir uno en muy buen estado Así que hoy te tengo la solución Soy Alruendo y yo te lo explico todo Intro Ok estamos de vuelta Para empezar a hacer algunos tutoriales Y videos dedicados en este canal Y el día de hoy como siempre Dándote las mejores soluciones en retro gaming y tecnología Nos encontramos con esta hermosura que acaba de llegar mi gente Este es el famoso control QR de Spark N5 Perfecto para tu Playstation y más Y si eres igual que yo seguro has visto algunos reviews aquí en Youtube Hablando de esto y hoy lo vamos a poner a prueba Como pueden ver nos llegó esta preciosura Se siente como la combinación de varios controles Y justo lo es Así que podremos sacar el mejor provecho Vamos a ello ok Como puedes ver este control está más diseñado para Playstation 4 Tiene su orden de botones iguales Aquí su pad de siempre Que en algunos juegos se necesita A lo que vamos este control le está diseñado para Playstation 4 Pero es compatible con Playstation 3 Con PC, con Android, con IOS Te llama mucho la atención Y eso que apenas es el inicio O igual si eres un poco privilegiado y ya tienes una Playstation 5 Pues igual también es compatible Pero eso si solamente funciona con algunos juegos retrocompatibles Así que si tienes magia en el tuyo Con este control puedes jugar también a esos títulos Entre muchas de las grandes características que tiene Tiene Half Effect en su control Se siente muy bien literal Nada de drift, nada de nada Los colores se ven muy bonitos Mira nomás Ya que tiene 9 colores LED dentro Y así es super gamer la cosa ¿no? Y si, también tiene puerto Control C Así es que ya no hace falta batallar por ese tipo de entrada Que tenía la Play 4 y la Play 3 muy viejas ya Futuro es ahora ¿viste viejo? Ahora viéndolo bien Podemos observar que igual el control tiene una muy buena calidad No se siente feo O que sea de mala calidad Mira las dudas como los controles de Xbox Y si se siente durito Pero está muy delgado La verdad no está pesado Si vemos la parte de atrás Sigue la función de macros Para los Pro Para los que quieren configurar estos botones Para funciones más fuertes O si ya de plano los ocupas O algún problema en las manos Pues aquí ya tienes el botón más facilito Y esto no cualquiera No todos los colores lo tienen Este si ya lo tiene hecho Aquí tienes su entrada listo Para que puedas conectar tu control O más bien puedas detener tu control En algún lugar O en el teléfono Ya ves que algunos lo usan Pues así también Vamos a compartirlo con teléfonos Pero ya lo tienes aquí para agarrarse Está pensado en todo Tiene todos los botones Tiene los botones que te ocupas Y el modo Turbo O Macros Como quieras llamarle Y es muy fácil de usar Solamente lo conectas por USB Y presionas el botón de en medio Y listo Como un control más En tu consola Playstation 4 O Playstation 3 No hace falta nada más Ya lo tiene Igual tiene Bluetooth Muy avanzado Para esta consola O digamos ya para PC O dispositivo móvil Aplicamos la vieja confiable Que usábamos en Playstation 4 Que es el botón de en medio Y el botón share Al mismo tiempo Para que entre al modo Bluetooth De emparejamiento más fácil Cuando ya esté así Ya puedes conectarlo directamente A cualquier cosa Ya está el teléfono La PC O todo lo que es compatible Este es muy compatible Con varias cosas Igual un truquito Si lo estás jugando en alámbrico La PC lo va a estar como en Playstation 4 O si lo juegas conectado por USB Lo actuará como un control Xbox Por no le digan a nadie ¿Ok? La pila sí es larga Puede durar hasta 10 horas Rendido Ya sea en cualquier modo O si es lo que tiene siempre conectado Pues mejor Porque así la pila No se va a gastar Y se sigue cargando Mientras juegas Y la pregunta más fuerte ¿Vale la pena? Claro que sí Y no solo eso Dejaré esto Para los que Pues quieren saber un poquito más Miren Aquí pongo la comparativa Ahí está la verdad Yo no voy a decir nada más Ahí está la verdad Sin más que decir Vale la pena Conseguir este control Justo ahora Está muy barato Y tendrás todo Para jugar más cómodo Y no batallar con tantos controles Ya que este lo tiene todo Y sí En todo Ahora su precio Anda alrededor De los mil pesitos mexicanos Que la verdad Es más barato Que conseguir Un control de Playstation 4 Nuevo Porque algunos Todavía Son reconstruidos O ni siquiera son originales Y más caros Con este ya tienes Para varias consolas Dispositivos Y todo Gracias al QRD Por diseñar Este hermoso control Que tiene muchísimas funciones Es muy básico Pero la verdad Que no lo es Por lo que tiene dentro No culpes Cualquier cosa Por su portada Y aquí está el ejemplo Ya gracias Por diseñarlo Y bueno Si lo quieren conseguir En la descripción De este video Está el enlace Para que vayan A conseguirlo ya En este momento Ahora No sé qué esperas Aprovecha que está A este precio Porque luego Puede que suba Y luego nos va a gustar eso Así es que ya saben No más que decir Aprovechen esto Consideren el suyo Y prepárense Porque les tengo más reviews En este canal De Ruelo Que explica todo Volvemos Recuerden Suscribirse Para llegar a la meta De 100 mil suscriptores Denle like Y compártelo A tu amigo Retro Gamer Que ocupa Un nuevo control Claramente Y si es muy exigente Este control lo es Así es que Nada mejor que eso Nos vemos en la próxima Muchas gracias Y por hacer De nuevos videos Bye bye